En la noche de lunes, sujetos armados llegaron a la colonia Mireya en Mexicanos. Ahí se ubican las oficinas de la ruta 46 de autobuses para hacer unos disparos sin causas lesionados, contó Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Autobuses de El Salvador, Aeas. Pasaron unos vehículos en un sujeto disparando en contra de las oficinas. No es la primera vez que sucede, porque definitivamente no es la primera vez. En el portón ya hay otros impactos de bala, o sea, ya lo han hecho como una, dos, esta sería la tercera vez. En la vez anterior nos habían asesinado un motorista. El empresario se mostró preocupado ya que desconoce de dónde provienen estos actos de violencia, pero asegura que el transporte siempre ha sido un blanco fácil de grupos criminales como las pandillas. Estamos un tanto preocupados, como que pareciera ser que está recrudeciendo un poco la violencia y pedir que se investigue. Si hubiera sido por renta ya nos hubieran llamado. Generalmente cuando ocurre un caso de eso, llaman inmediatamente el siguiente día a pedir que se aumente la renta. Ante esta situación, algunos conductores de la ruta de autobuses 46 no salieron a trabajar por miedo a que los ataques se hicieran contra ellos. Fueron pocas las unidades las que ofrecieron el servicio. Hasta ahorita que el señor me está diciendo, es por el motivo de que le habían molestado la oficina del señor Genaro, pues ese ha sido el motivo, no porque no sabía. Según Genaro Ramírez, el hecho fue denunciado ante las autoridades correspondientes, que ya trabajan para dar con los responsables del ataque. Además, espera que el servicio de transporte se normalice hoy. Herbert Vázquez, TCS Noticias.